Tania, buenas noches. ¿Cómo tomás este resultado? Bueno, buenas noches. Gracias por esperarnos. Estábamos en pleno festejo. La verdad es que muy contenta, orgullosa y lo tomamos con mucha responsabilidad. Ojalá estemos a la altura de la banca que deja nuestro compañero Beto, un gran compañero también que hicimos campaña juntos. Así que muy contentos y se nota, bueno, la alegría de la militancia que ellos y ellas dieron todo en estos meses que fueron muy difíciles, pero que se logró y también estamos convencidos que este camino que estamos construyendo, que es el de la unidad del Frente de Todos y Todas, es posible dar vuelta un resultado como lo estamos viendo ahora, en donde muchas localidades, en la mayoría hemos logrado mejorar el resultado, en algunas hasta quedamos primeros también, en muchos segundos. Así que nos da muchas expectativas también para seguir construyendo desde la provincia de Neuquén, para recuperar en el 23 muchas municipalidades y también pensar en una provincia peronista. Tania, fuiste la mujer seleccionada entre dos varones. ¿Cómo toma esto el Frente de Todos? Bien, la verdad es que el Frente desde un principio acompañó lo que muchas mujeres y militantes estábamos diciendo, que tenía que ser una mujer la que encabece la lista. Así que hay un acompañamiento de los varones y de las mujeres para que esto suceda. Y ojalá esto hubiese sucedido también en otros partidos y en otras fuerzas políticas. Desde el Frente de Todos estamos construyendo un proyecto nacional, popular, con inclusión, feminista. Y lo estamos demostrando, no solo lo decimos, sino lo llevamos con hechos, como fue este caso que encabezó una mujer la lista. Y hoy, lamentablemente, o sea, contenta por ser esa mujer, pero lamentablemente porque hubiese gustado que hayan más mujeres en el Congreso, vamos a ser la voz de las mujeres de la provincia de Neuquén en el Congreso de la Nación. Darío, bueno, hicieron un recorrido por toda la provincia. ¿Con qué se encontraron cuando la gente les contaba cuáles son las necesidades? La verdad que sí, por supuesto, que recorrimos cada lugar, cada ciudad, cada región. Y cada región tiene sus oportunidades, sus potencialidades, también sus dificultades. Y la verdad que estoy convencido que cada vecino y vecina que hoy votó a Tania, votó para adelante, votó para tener un futuro mejor. Pero lo mejor de todo es que no solamente los que la votaron, sino que todos los neuquinos y neuquinas van a estar orgullosos de la representante que van a tener en el Congreso de la Nación. Así que estamos felices hoy nosotros, de frente de todos, pero en poco tiempo van a ser todos los neuquinos que van a estar contentos de tener una representante, una diputada, la única mujer de los cinco diputados, pero que nos va a representar muy bien.